¿Cómo viste la carrera? Y bueno, creo que fue un poco lo que se hizo y salió una buena carrera. ¿Lo sentiste bien al auto el día de hoy? Estuvo muy bien, ¿no? Sí, sí. Por eso cayó un poquito en las últimas cinco vueltas, quedamos un poquito de cola. Pero, como te digo, había que concentrarse, no cometer error y mantenerse. Una pista que, si no te equivocás feo, no te pueden pasar. Así que había que estar concentrado en eso. Con respecto a la lluvia, ¿cómo la manejaste cuando empezó a lloviznar un poquito? Mirá, sinceramente vi como que apenas hubo una garúa en el parabrisas, pero no le di importancia. Si seguimos a fondo, mantenerlo, o sea, se tiene que mojar como para que se complique. Así que, bueno, eso no fue un factor que complique la carrera. Al autódromo, a la pista, ¿cómo la encontraste? Mucho se habló de su estado en los últimos días, que no estaba en la mejor de las condiciones. No, no, la pista está bien, se trabaja siempre. O sea, son autódromos viejos que por ahí los presupuestos son un poco reducidos, no lo pueden hacer mucho, pero la pista está como el año pasado. Es un dibujo muy lindo, la verdad que para manejar es lindo, es difícil. Así que, bueno, hay que apoyar eso de los autódromos y no criticar, sino tratar de poner un granito de arena a cada uno para que todo se mejore. ¿Crees que el Martín Miguel de Güemes está apto para recibir a otras categorías, como el turismo carretera o el TC2000? No sé si soy quien corresponde para opinar de eso, pero bueno, yo creo que al Torrey le asienta bien. Desde acá, Pasión y Gastón, segundo puesto en el Top Ray B Series. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias, un agradecimiento muy grande a todo el equipo y cariño a todos. Muchas gracias.